17 horas 28 minutos y hay que felicitar al señor, en realidad hay que felicitar a la hija de la señora Luli, ¿saben por qué? Porque es psicóloga, ¿le mandamos besos? Le hemos tirado huevos, harina, pobre facultad de psicología, toda la vereda llena de cosas reales. ¿Es que se desarrolló? En independencia. Bueno, besos a Luli y felicitaciones a toda la camada de estudiosos, tenemos nueva camada entonces de psicólogos en la República Argentina, en la mejor universidad de la Universidad Pública, como corresponde, ¿verdad? Sí, a mí me gusta más siempre la uva, me parece siempre lo mejor, a mí. Nos vamos, ¿sí? Hasta mañana, hasta mañana, gracias por todo, cuídense, que no sea nada.